Cada pintura me requiere o exige muchísimo. En esa exposición tengo casi todo lo que he hecho durante tres años. Trata la fauna y la flora de la selva amazónica. En esa parte chiquitita que yo conozco, no conozco toda la selva amazónica. En 1993 y un poco ya conocí la selva en este año. El próximo año había alquilado una casa en un pueblito que se llama San José. Y más tarde ya dejamos construir la casa en otro pueblo que se llama San Juan. Ya he publicado un libro, un sketch de los gatos y otorongos y son la misma familia. Y su movimiento, su independencia de gatos me interesa mucho. Que nunca he querido explicar, que quiero expresar. Es que esta cosa yo dejo a la gente que está mirando. Porque cada persona tiene su imaginación propia. Ellos pueden encontrar tantas cosas. Muchas veces cosas que yo ni pensaba. Mis padres me dijeron, yo no ni recordaba. Que en la edad de seis años les había dicho que algún día quiero ser la pintora y aquí estoy.